Para muchos fue un desubicado. El comentario que lanzó Hugo Valencia en Bienvenidos contra Carola Barleta cuando estaban comentando el look con el que la actriz llegó al estreno del musical Sirena no pasó inadvertido. Mientras todos alabaron la belleza de Barleta, el opinólogo remató diciendo lo siguiente. Ella siempre ha sido voluptuosa en la parte de arriba. Eso es lo que más se valora de Carola Barleta. Estas palabras generaron mucho ruido al preguntarnos todos ¿De verdad la voluptuosidad de Carola es lo que más se valora de ella? El primero en reaccionar fue Polo Ramírez quien inmediatamente después de lo dicho por Valencia le respondió No, lo que más se valora es su talento. Pero veamos, este es el look de Carola que a muchos llamó la atención en el evento donde por primera vez se mostraba embarazada y radiante. Gracias, estoy bien, muy bien, contenta aquí con mis sobrinos y con la guagua. ¿Cuántos meses tiene ella? Casi cinco. ¿Y sabes lo que es hombre o mujer? Eh, sí, es niñita. Sí. El descuido que Hugo Valencia cometió con sus palabras fue, como si fuera poco, en el mismo programa donde trabaja Pedro Engel. El suegro de Carola Barleta se desubicó, Hugo, con su comentario. Jamás dije que Carola Barleta se hizo famosa por su gusto. Dije que su buen físico se aplaude sin compararlo con su talento. Sería absurdo. Chicos, creo, a ver, yo lo voy a defender un poco. Primero que esto es democracia, ¿no? Todos podemos opinar lo que se nos canta del otro mientras sea con respeto. Y es su opinión. Yo creo que hay que tomarlo como tal. Es decir, él cree que esta chica funciona mejor por su cuerpo que por su talento. Bueno, estoy queriendo decir, en buenas palabras, dijo, no tiene talento. Me pasa que yo creo que Hugo Valencia como que siempre hace como estas opiniones, como un poco hiperventilado en pantalla y como que siempre se tira como comentarios así. Pero yo creo que la Carola Barleta, no es amiga mía ni nada, pero yo creo que la Carola Barleta tampoco es una mujer que se destaque por su físico. Más bien, los perfiles de papeles que yo he visto, perfiles como ella, un perfil mucho más niña, quizás puede ser, claro, niña bonita, pero también ha hecho otros roles bastante interesantes. Yo me gustaría pensar que Hugo no le dice con las intenciones de ser un poquito machista y sexualizar a la mujer. No, Hugo Valencia es conocido por sus dientes. Ese es mi respuesta. Hay que ser muy carepalo para decir que Carola Barleta se hizo famosa por sus atributos y no por todas las teleserías y todos los trabajos que ha hecho. Entonces, mi respuesta a Hugo Valencia es que es famoso por tus dientes. ¿Fue desafortunado el comentario de Hugo Valencia sobre Carola? ¿Crees que fue un lapsus o realmente se desubicó? ¡Vamos, vamos! ¡Bienvenida! ¿Cómo les va? Una nueva semana de intrusos y radicalmente volón de Ale Valle. Ale Valle, querida, ¿te parece exagerado el comentario de su ubicado? No a lugar. Me parece no a lugar. Eso es exactamente, Jenny, tú dices en el clavo. No a lugar. Ale, comentémosle a nuestro público brevemente que ya estamos transmitiendo a través de Facebook Live para que tú participes y hagas también ahí tus comentarios. ¡Eso! Vamos a estar siempre ahí también en Facebook Live respondiéndole lo que quieran, así que si quieren hacernos alguna pregunta también estamos disponibles. Oye, lo que yo quería decir es que sabes que me parece que es súper no a lugar. O sea, estamos dando como sociedad. Estamos todos intentando que a las mujeres se nos saque de esa posición de objeto. De verdad que yo ni siquiera me había fijado en los atributos de ese tipo, en el espote de Carola Barleta. No me había llamado la atención porque además me parece muy extraño. Ella no ha hecho personaje en que uno diga, la están poniendo como mujer objeto, ¿cachai? Para nada. Es una mujer que ha hecho un montón de teleseries, que más bien sus personajes en general son como dulces, ¿no es cierto? De otro estilo nada que ver. Encuentro que si él la encuentra guapa o quiere hacer algún comentario de ese tipo que lo diga, pero que no la reduzca a un par de pechugas, por favor, porque en general todas las mujeres son un poquito más que eso. Mostremos lo que mostremos, ¿ah? Da lo mismo. Buen punto, dale, vaya. Comenzamos con la tuitónfera. Roberto, está Pastrana con nosotros. Vamos a revisar su mensaje. Qué rabia la desubicada, pero qué bueno que no pasó desapercibido. Bien ahí, Polo, dice... Muy bien, bien ahí. Yo creo que también estoy de acuerdo. O sea, aparte lo conversamos fuera recién de cámara con Michael y yo creo que Carola, la letra de la grande. Entonces es que también tenemos, o sea, la hemos visto en distintos personajes, es guapa, da lo mismo si es guapa o no, pero lo más importante es que tiene talento. Pastrana ha estado ahí simplemente por su físico, sino que también ha demostrado con distintos personajes. Recuerdo uno que era como una perna, pero era una perna bastante Christian Grey en una teleserie, Michael, que tú debes saber ese nombre, que finalmente era muy golosa, muy fogosa, hay que decirlo, y actuaba muy bien. A mí me gusta mucho Carola Barleta. Hugo Valencia, hoy día te disfruta. Salió el sol, llegó la primavera, el verano, y todo, me emociono juntas. ¡Eres un bandido! ¡Ay, me encanta! Me encanta volver. Oye, estamos vivos con un glamorama que no se quiere a través de Twitter y no se dice lo siguiente. Siempre hace estas opiniones hiperventiladas, es lo que nos comentó Laura Brito también en la nota, nos comenta el glamorama. ¿Sabés que yo estoy en desacuerdo con ustedes? Yo creo que... Y yo le creo a Hugo Valencia. Yo le creo a Hugo Valencia en el que él nos quiso despedirse a su actuación, a su trabajo, la televisión como animadora. Yo creo que de verdad a él le gusta a Carola Barleta y encuentra que su atributo físico más importante es su supechoso. Entonces yo creo que él lo quiso destacar más allá, fuera del contexto de sus actuaciones, su trabajo. Le creo el tuit de rectificación a Hugo Valencia. Yo de verdad, en esta pasada, hubiese sido desubicado si hubiese dicho Carola Barleta lo mejor que tiene son las actuaciones que tiene todos los días. Eso hubiese sido desubicado. Pero no lo fue. Yo creo que fue respetuoso. Solamente se refirió a su parte física. Es que el vivo a veces con Nati, a uno, Osvaldo, muchas gracias, uno de repente estando al aire como que tira la talla, va a hacer un comentario. Yo también pienso un poco que puede haber sido sin querer queriendo. O sea, yo entiendo. Estamos en vivo. Pero independientemente de que estamos en vivo, uno tiene que pensar lo que dice. Y me parece que Hugo Valencia es un franco tirador de las paranzas. Porque siento que él no debería hacer una pensación con respecto a lo físico, especialmente contra una mujer, y aparte una mujer embarazada. O sea, me parece totalmente en un lugar. Y además puede haber sido voluntario en lo de Karola Barleta, porque hay una tendencia que se llama Underboob o Sideboob, donde se muestra parte de la pechuguita. Yo no sé francés. No, no, no. Es de bajo de la pechuga. Underboob. Yo he visto Diana, Mary Cyrus, las cardácticas, en fotos mostrando parte de sus pechugas. En el fondo, cualquier lugar, sin mostrar el peso ni derecho, en Google Trends, es lo más buscado últimamente en los últimos meses, el tema de Underboob. Así que es una tendencia que te puede sumar en algunos países, por ejemplo, como Tailandia, está prohibido. Lo vamos a sumar. Es que se ve muy sexy, además, como Michael, que se insinúe, ¿no? Y no se muestra todo, ya sea debajo o del lado. Y se ve guapísima, sin duda. Te voy a leer un tuit y te voy a dar mi opinión, porque nos están escribiendo los amigos, las amigas. Y Alexis dice, yo escuché a Hugo y dijo, lo mejor que tiene Karola Barleta es su delantera, y no como actriz. Mira qué buen tuit, qué buen tuit. Pero él dijo no como actriz. No como actriz. Oye, no, no, no. Alexis está diciendo que se refirió al tema físico, no de la actuación, que hizo esa división. A ver, primero hablar de que a Karola Barleta la valoramos solamente por la delantera, es desconocer una carrera que televisivamente partió el año 99 y con algo está cambiando. La otra carrera de espejo, más que amigos, machos, y todas esas series que efectivamente, como dice el Ale, nunca ha sido como esta mujer, objeto, al contrario, siempre ha tenido personajes que se alejan de eso y que tiene tremendo talento. Yo vi el minuto del bienvenidos y efectivamente yo coincido con Osvaldo. A ver, sin estar de acuerdo con Hugo Valencia, Hugo Valencia no lo hace en desmedro de la carrera actoral de Karola Barleta. A mí me da la impresión que Hugo Valencia lo que quiso hacer fue, hiperventiladamente, tomando las palabras de Laura Prieto, hacer una talla de macho cabrío, por decirlo de alguna forma. Ah, como de, oh, perrito papá, yo lo primero que le estoy mirando son las A y no le resultó y le salió horrible y por eso tuvo que salir a explicarlo con ese tuit que efectivamente siento que es lo que él quería hacer, lo del tuit, pero en pantalla se vio horrible. Entonces, compadre, si usted quiere hacer una talla y no sabe hacer humor en televisión, haga lo que hago yo, pues, sea el amargado del grupo, porque si no sabía hacer humor, no lo haga. Pero es que yo en la vida real no lo haga. Oye, pero como que, no sé por qué me doy cuenta, como que falta un, dos, tres, falta una opinión, ¿no? ¿Qué opina a las 12 horas 9 minutos de este tema? La nueva intrusa, bienvenida, Claudia. Muchas gracias, muy agradecida de la red, por supuesto, de este programa de intrusos. Lo han dicho todo en este panel. La verdad que, si tengo que referirme con respecto a este tema, creo que Huguito se hiperventiló. Estoy de acuerdo con todas las opiniones que se han dado acá. Creo que una mujer embarazada, lamentablemente, no es, entre comillas, una mujer que se pueda poner en una parte tan tirada a lo sexual, a lo sexy, como lo quiso hacer él, porque viendo las imágenes tampoco tenía ningún escote y yo pensé que era mucho más sugerente, porque hoy en día es una tendencia, como lo explicaba Nati, pero creo que Huguito es una persona que generalmente trata como de golpear y de, se hiperventila un poquito. Le falta eso. Por otro lado, creo que dar una opinión como lo hizo Francisca García Huidogro, descalificando o tratando a la otra persona de igual a igual como diciéndole tú te hiciste conocida por tus dientes, tampoco creo que corresponda. Cuando uno da una opinión tiene que dar una opinión que esté a la altura y no en desmero de la otra persona, nuevamente, porque todos nos hemos arreglado algo en nuestro cuerpo, así que la verdad que también creo que esa opinión estuvo de más. Tomáme algo, por esa opinión tan notable te voy a hacer entrega de La Herradura de Croix. ¡Gracias! ¡Gracias!